En conferencia de prensa se ha oficializado la importante alianza entre supermercados La Antorcha y el centro comercial Altara, parte de Altia Bustis Park, empresa miembro del grupo Carings. Sobre el tema, conoceremos más impresiones con el ingeniero Afi Handal, gerente administrativo de supermercados La Antorcha. Bueno, buenos días, gracias a Dios estamos logrando una alianza con Altara y con el grupo Carings, lo que expande con nuestra estrategia de crecimiento a nivel nacional, una onceava tienda, el final de mes ya estamos abriendo nuestra décima tienda en lo que es Tegucigalpa, y pues esta tienda de aquí de Altara tendrá alrededor de unos 1.600 metros, 1.700 metros, y también abrirá lo que es la parte de empleos a la gente del sector. ¿Eso también está generando empleo en nuestro país? Claro que sí, estamos considerando alrededor de 100 personas de empleo directo, y ya poniendo la gente que trabaja en seguridad, en soporte, lo que es la gente que nos tenemos en caja, la gente que sale en las colectas y todo lo demás, ya hay unas 250, 300 personas ya entre directos e indirectos. También conoceremos las impresiones del licenciado Sergio Guevara, director de estrategias y mercadeo de supermercados La Antorcha. Feliz año para todos ustedes, efectivamente estamos iniciando este 2014 con esta excelente noticia, estamos próximos a formalizar lo que es el inicio de operaciones de nuestra tienda en Tegucigalpa, a finales de este mes, ubicado en el City Mall, una zona muy importante, y obviamente por la calidad del centro comercial con una cobertura total para la ciudad de Tegucigalpa, y gratamente el día de hoy estas buenas intenciones y esta planeación estratégica de estar cada vez más cerca del cliente nos permite llegar hoy a esta alianza con el grupo Calim y su muy impresionante proyecto de la ciudad inteligente Altia, en la cual va a contar con un centro comercial, diríamos innovador por todo lo que conlleva, en la cual nos sentimos muy honrados de poder incluir dentro de ellos a supermercados La Antorcha como parte de los servicios que se estará prohibiendo de lunes a domingo. El centro comercial va bastante avanzado, dentro de esos avances pues obviamente estamos ya incluidos donde se han comenzado las etapas de los estudios para lo que es la climatización, lo que es la parte de aires acondicionados y todo lo que es la instalación de tuberías para los muebles refrigerados y otros, estaremos apegados a lo que es la inauguración oficial de este centro comercial, la cual están próximos a formalizar la fecha, pero en nuestros entendimientos estamos seguros que antes de Semana Santa va a formar parte de las alternativas de todos los sanpedranos y todas las personas que vamos a venir al centro comercial a conocerlo. En Google Informes de Romero Rodríguez, Douglas Padilla, Villavision Noticias.